Lloras como un perro Y cuando llegaste me tiraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, pues ya sos una estrella Con el de la roca que todo se re imagina Si te preguntan, pues no me conocías o no Tengo un colete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Lloras como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, loco, estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Me loco, ya no te quiero Me loco, ya no te quiero Me loco, ya no te quiero Seguimos entonces con un reguesito, les parece Además que viene algo bonito por ahí Y va entrando en confianza Cuidame en pie Que lo vivo en serio Quiero que estés a mi lado esta vez 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 Hoy voy a pedir Que nunca te vayas Quiero escuchar que Las palabras de amor Hoy voy a pedir La palabra esta vez Las palabras de amor Quiero que estés a mi lado esta vez Arad Paya aspects Quiero que estés Quiero que estés a mi lado esta vez Mar kunna Quiero que estés a mi lado Runa, 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 wey Oh, wey Yo te prefiero, fuera de foco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi tocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desbarrándote Sé que te exige a pensar Que hasta donde eres Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi versión americana Es una condenada del instante previo Es otro desgaste Una necesidad Más que un deseo Y estamos acordé De la cordillera Casi a punto de caer Toma el micrófono Conciente de su miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta donde eres Hasta donde eres Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi versión americana ¡Vamos! 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 No podré saber No podré saber Solo así yo te veré A través de mi versión americana ¡Vamos! ¡Vamos!